Quintetos de diferentes rincones del país y de Venezuela se encuentran en el departamento disputando el torneo nacional de Maxi Basketball, que acoge deportistas mayores de 40 años, en honor al fallecido jugador de baloncesto santandereano de la década del 60, Edmundo Luna Santos. Este es un reto que nos pusimos en hacer la Copa hace seis años, la venimos haciendo con equipos que han venido de Panamá, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, es un gran esfuerzo. El principal objetivo del evento es que los participantes practiquen su amado baloncesto y así continuar mejorando el estado físico y mental, para que el inevitable paso de los años no los afecte tan drásticamente. Una gran oportunidad para nosotros los adultos mayores podamos estar disfrutando y gozando de esto. Se está reflejando que la gente que permanece y hace ejercicio es gente sana y aquí estamos. Junto con esto también estrechar lazos de amistad con las viejas glorias de diferentes regiones del país, reviviendo esos anecdóticos sucesos vividos durante la etapa profesional. Eso es lo más importante, que entre todos los jugadores nos conocemos y hemos jugado muchos torneos anteriormente, de manera que aquí es una amistad y una familia. Algunos miembros del conjunto Búcaros, actual subcampeón del torneo profesional colombiano, participaron como espectadores de los encuentros, destacando el nivel en que se encuentran los participantes a pesar de los años y observando detalles ganados con la experiencia que posiblemente sean usados en la siguiente temporada. Bueno, la verdad sí, de ver a alguien jugar, digamos, con experiencia, obviamente les queda algo. Simple y sencillamente hay que ponerlo en práctica.